Muy buenos días chicos, vamos a iniciar nuestra clase de español. Pido disculpas, pues es que en este momento no tengo quien me colabore para realizar el video, entonces me tocó solita, puesto que mi hija está haciendo actividades. Bueno, vamos a escribir la fecha del día de hoy, 20 de mayo del 2020. Como título vamos a ver el verbo. Es una palabra que indica acción. ¿Cuáles son estas acciones? Comer, jugar, correr, dibujar, saltar, brincar. Estados de ánimo también, como reír, suspirar, llorar y soñar. O hechos de la naturaleza como nevar, llover, relampaguear. Lee las oraciones y observa cómo se utiliza el verbo caminar. Aquí vemos cuatro oraciones, pero con el mismo verbo. ¿Listo? De la primera oración. Ayer caminamos por la Alameda. Mariana caminó todos los días. Caminaré hasta la tienda de la esquina. Mi abuelo caminaba por el parque. Los verbos tienen dos partes importantes. La raíz y las terminaciones. Tenemos aquí el verbo caminar. Vemos la raíz, que es la primera parte. Camí, que es la raíz de la palabra. Y la terminación, ar. Más adelante, cuando estén en grado quinto, van a ver las partes de la palabra donde vamos a encontrar el eczema y el morfema, que es fundamental. En las oraciones anteriores vemos que la raíz del verbo no tiene cambios, mientras que las terminaciones sí lo tienen. Entonces, aquí vemos el verbo, hacemos el siguiente cuadro. Verbo, raíz y terminación. Tenemos el verbo cantar. Su raíz es cantar. Su terminación es ar. Tenemos el verbo correr. Su raíz es cor. Y terminación er. Vemos el verbo sacudir. Su terminación es sacud. Sacud. Y su, perdón, su raíz es sacud. Y su terminación es ir. Si nos damos cuenta, esas terminaciones están terminando en ar. Er, ir. Principalmente si nos damos cuenta aquí también en los ejemplos anteriores, estamos viendo que los verbos son los que terminan en ar, er, ir. Bueno, oír. ¿Listo? Es lo característico de los verbos. En estos verbos, por lo menos de aquí este ejemplo, vemos que están en pasado, presente y futuro. Ayer caminamos por la alameda. Ayer, es decir que está en pasado. Mariana camina todos los días. Presente. Caminaré hasta la tienda de la esquina. Caminaré. Mi abuelo caminaba por el parque. Los verbos principalmente uno los utiliza para hacer conjugaciones en pasado, presente y futuro. Principalmente. La actividad que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a hacer cinco oraciones con los verbos, con cualquier verbo, teniendo en cuenta una acción, un estado de ánimo o algún hecho de la naturaleza. Vamos a hacer cinco oraciones. Pueden ser en pasado, en presente o en futuro. Y vamos a identificar así en colores el verbo correspondiente. Bueno. Muchas gracias.